Mujer, hay esa palena que engaladas y ha contido... La desesperación y el dolor intenso que siente una madre cuando pierde a su hijo son indescriptibles. Cada día una familia vive esta tragedia porque uno de sus hijos desaparece, es robado, secuestrado o sencillamente se extravía en las calles de una enorme ciudad. El caso que nos envía Benita Álvarez nos consternó mucho, vamos a verlo. Qué bueno que ya llegaste, viejo. Ahorita está lista la comida, ¿eh? Apúrate porque traigo mucha hambre, vieja. Sí, sí. ¿Qué pasa, hijos? ¿Cómo están? Me da más de falta ir por las tortillas. Hija, hazte el agua de limón, ¿sí? Sí. Bueno, viejo. Ándale. Hijo, ¿quieres venir conmigo? Gente. Por eso no habla el chamaco. Todo se lo adivinas. Lo tienes muy consentido. El niño no puede hablar, es mudo. Y lo consiento porque con ese defecto va a tener una vida mucho más difícil que sus hermanos, ¿eh? Por eso deberías de enseñarlo a ser más, más entrón. Menos pegado a tus faldas. Pero si nada, nos vamos a ir a las tortillas. ¿Y eso qué tiene? Ya, 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 hombre. Yo nada más decía, hombre. Ah, pues no me digas. Ahorita venimos, ¿eh? Vamos. A ver, mija, pues dame un poco de arroz aunque sea lo que llegue a tu mamá. Sí, papi. ¿Qué pasó, mijo? Véngase. Véngase. ¿Qué hizo? A ver, platíqueme. ¿Qué hizo? ¿Eh? ¿Qué hizo? ¿Qué estabas dibujando? Sí. Gracias, mija. ¿Ya comió? ¿Ya comió? ¿Ya comió? ¿Quiere, Rosa? Sí, ángel. ¡Meringues! ¡Meringues! ¡Ay, merengues! Lleve su merengue, lleve su merengue. ¿Qué quieres, mi amor? Ay, ¿quieres un merengue? Pero no has comido nada. Mira, los merengues son costes, ¿eh? Ándale, ven. ¡Cómprele uno, ceñito! Mire, los merengues están hechos de huevo. Son nutritivos y todo. Bueno, órale, pues. Pero nada más uno, mijo, ¿eh? Me gusta. A ver, aquí tienes, galán. A ver, aquí tienes. Eso, ceñito. A ver. Espérame un tantito. Muchas gracias. A ustedes, gracias. Gracias. Quédate aquí, ¿eh? No me tardes. No te ensuces. ¡Meringues! Muchas buenas, señora. ¡Meringues! 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 ¡Hijo! ¡Hijo! ¡Gracias! ¡Hijo! ¡Gracias! Me lo robaron. Seguro que me lo robaron. Él nunca salía de mis hijos. Señorito, no se preocupe. Ahorita lo buscamos entre todos. Muchas, muchas, muchas gracias. Mire, mire, se llama Cristian. ¿Eh? No, no, no habla. Trae puesto, se lo vio. Una camisa de cuadritos que ve. Mi pantalón es que ya. Zapatito, tócalo. Mire, deberes. Tiene que aparecer en alguna parte. Es que no sé. No lees. ¿Por qué te tardas tanto con las tortillas? Pues, ¿qué pasó? No, no, no. No, no, nada. ¿Y el niño? ¿En dónde está el niño? Me lo robaron. Me lo robaron. Y mal, mire, estaba yo comprando tortillas de aquí. Y en un momento desapareció. Ya no vi para dónde te fue. Por Dios, hay que buscarlo. Es que ya lo busqué por todo el mercado y no lo encuentro. Hasta en el basura lo voy a dar y no está. Ya sé, ya sé. A lo mejor no te vio si regresó solo a la casa. ¿Tú crees? Sí, sí, sí. Claro que se regresó a la casa. Mira, ahorita ya debe estar allá, ¿sí? Sí. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Sí, mire. Ahí está el mercado. No se preocupe, señorita. Vaya a buscarlo, ¿eh? Gracias. Yo aquí, yo aquí veo, si lo encuentro. Sí, por favor. Ahí está el mercado. Sí, no se preocupe. No, si yo lo vi. Yo lo vi a el chame. No me vi. ¿Cómo fuiste a descuidarlo así? Debiste haberlo cuidado más, ¿no? Sí. Y tan enfaldado que lo tienes. Ahorita debe estar bien asustado sin su mamita. Debe tener mucho frío y afre. No comió nada, Ismael. Tanto que te dije que no lo consintieras, que lo soltaras. Pero ya déjame, ya. Pues es que me da coraje que se te haya perdido un hijo, hombre. Buenas noches. ¿Ustedes vienen a reportar a un niño desaparecido al tapea? Sí, señor. Pase, por favor, pase. Siéntense, por favor. Mire, esta foto es muy poco clara. ¿Qué, no tiene la cartilla de identificación infantil de su hijo? Ay, no, no. ¿Qué es eso? La cartilla de la que le hablo es como una credencial con la huella digital, la foto y todos los datos del menor. ¿Y dónde se saca eso o qué? Se otorga en forma gratuita a todos los menores de la Ciudad de México, con edad de cero meses hasta sexto de primaria. Y ahí se notan datos importantes para localizar a los menores extraviados lo más rápido posible. O se consiguen en cualquier centro de salud, maternidad, etcétera. No, no la tenemos. Es que no sabíamos. Bueno, bueno, de todos modos trataremos de encontrarlo con los datos que nos den. Vamos a ver a qué horas extravió su hijo. Como a las dos a la tarde en el mercado. A ver, señora, descríbame a su hijo, por favor. Es... Es este... Pues como de este tamaño. Este, ojos cafés. Tiene nueve años, señor. Es... Este... Es lacio, su pelito corto. Es delgadito. Mi niño es mudo. No puede hablar. Bueno, entiendo. Parece que se lo tragó la tierra en un segundo. Lo buscamos todo el día por toda la colonia. ¿Dónde está? Si se lo robaron... Nadie lo vio. ¿Para qué se roban un niño? A ver... Los motivos de su desaparición pueden ser muchos, señor. Aquí pensamos en todo para poder encontrarlo. Muchos niños son golpeados en su casa y huyen. Otros son sustraídos por los mismos familiares. Y bueno, otros son robados. ¿Pero para qué? ¿Es cierto que los usan para turismo sexual? ¡Cállate! ¿O que le roban los órganos? Bueno, por ahora no piensa en eso, señor. Mire, guarde su energía para cuidar a su niño, ¿sí? A ver, dígame, ¿cuál es el nombre del niño? Se llama Gilberto Cristian Rendón Álvarez. Está bien, voy a ir a boletinarlo, ¿eh? Y entre más rápido, será más pronto encontrarlo. ¿Y mientras, ¿qué hacemos nosotros, señor? Pues, buscarlo o esperar. Solo eso. Esperarlo. ¡Ahora! 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 Mamá, ¿hoy no vamos a comer? ¿Qué? Ah, sí, pongo los frijoles, mija. ¿Qué? ¿Ahora tampoco hay comida? ¿Ya? Ahorita están los frijoles, papi. Han pasado tres meses desde que se perdió el niño y tú cada vez estás peor, mujer. Ya ni comida haces. Nada más estás llorando todo el santo día. Fui al capea y no sabe nada. Ellos no hacen nada por encontrarme, Ismael. Pues está bien que vayas al capea y que llores y que reces. Pero no te olvides que también tienes otros hijos y un marido que atender. Que también necesitamos de ti. Cristian es el que me necesita ahorita, ¿eh? Ustedes pueden solos. Ven, mujer, entiende, entiende. Va a ser muy difícil encontrarlo ya. Tenemos que resignarnos. Desígnate tú. Yo voy a salir. ¿Y a dónde vas, a ver? ¿A dónde vas? Pues a buscarlo. A buscar a mi hijo. ¿Pero a dónde? ¿Pero a dónde? Pues al fin del mundo es innecesario, ¿eh? Al infierno, donde sea, donde esté. Pero yo voy a buscarlo. Si tú no quieres, sal, quédate. Roja, yo te aviso cuando esté la comida. Está bueno. Señora, señora, ¿no ha sabido nada de mi hijo? No, no. Gracias. ¿Cómo está? ¿Qué pasó, señorito? ¿No ha sabido nada de su hijo? Mire, yo le recomendaría que saque una fotocopia de la foto del niño y me la da. Es que, mire, yo recorro muchas calles de la colonia y puedo irles preguntando a mis marchantes. ¿Qué le parece? Ay, sí, sí, muchas gracias, ¿eh? Muchas gracias. Eso hago yo a diario. Ya he recorrido todas las estaciones del metro y nada. Ay, señorito. Nada, no lo encuentro. Mire, ya verá que un día va a dar con él, ya verá. Muchas gracias. Oiga, pero ¿en dónde podría estar? Pues, mire, yo siento feo decirle, ¿no? Pero yo vi en la tele que unos tipos bien pervertidotes, pues, se roban a los niños. Y, pues, para usarlos, ¿no? Ay, ¿cómo que? ¿Y dónde están esos tipos? Pues, mire, no sé bien, la verdad, ¿eh? Pero, eh, aquí se ponen atrasito del parque unos chavos vestidos de mujer, pero ya se ponen bien tarde en la noche. Yo, la verdad, es lo único que yo sé, ¿eh? Bueno, pues, a lo mejor ellos saben algo, ¿no? Pues, ¿quién quita? Bueno, pues, muchas gracias. Y cualquier cosa le encargo, ¿sí? Claro que sí, señorito. Gracias. Ande bien. Oye, del parque, ¿verdad? Sí. Gracias. ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Uy, qué gacho ¿Y a poco se lo robaron? No sé, es que no sé en dónde está Mira, nosotras te podemos ayudar Si nos dejas la foto y pues Si lo vemos por ahí te avisamos Beberas, así por favor Le dejo la foto Mire, aquí atrás está mi dirección Para cualquier cosa Si lo vemos te avisamos, madrecita Muchas gracias y que Dios se lo pague Oye, chula ¿Y ya lo buscaste en el kiosco? ¿Cuál kiosco? Mira, ahí en medio del parque Se reúnen un chorro de chavitos Pues a drogarse o no sé qué Pues no sé, a lo mejor por ahí está, ¿no? ¿Se drogan? Ay, no Bueno, pues Voy a buscarlo Y muchas gracias ¡Muchachas! Vengan Ya saben Si ven este chamaco Debo lado de mi avisa, ¿eh? Ven Oye, Roca Vamos, varo, ¿no? No me vayas a hacer nada, ¿eh? No me vayas a saltar Mira, soy muy pobre, de veras Te doy todo lo que traigo, mira Aquí está el peso Pero no me vayas a hacer nada, ¿eh? Ay, Roca Nomás quiero un peso para darme un bajón Oye, muchacho ¿No has visto a este niño por aquí? A ver No, pues Por aquí llegan muchos chavos Parecen ratas humigadas Oye, ¿pero no lo has visto? Es que es mi hijo, no habla Es mudo y me lo robaron ¿Eh? Chale Oye, ojalá mi jefa me hubiera buscado con esas ganas Pero no andaría yo en esto Pero en él No lo he visto Bueno, ahí te dejo la foto, ¿eh? Atrás trae mi dirección Si lo llegas a ver, por favor Avísame ¿Sí? Chale Lo voy a enseñar a todos Pues si lo vemos Lo aviso, Roca Dice, bienvenida, mi hijo Órale Gracias Mamá Chécala Sí Claramente veo que se lo robaron dos tipos Uno de azul y uno con bigote Sí, pero ¿en dónde está? Déjame sentirlo No hables Déjame sentir la vibración del niño Ah ¡Cristian! ¡Cristian! No Lo siento ¿Y eso qué quiere decir o qué? El niño está en el agua Entre mucha agua Veo unas ramas En el fondo de un lago O algo así Está bajo el agua Desde hace tres o cuatro meses ¿Me quiere decir que está muerto? Sí, es lo más probable No siento su energía Y solo veo agua En mi Solo veo agua en mi mente ¿Y en dónde está su cuerpo? Ay, no lo sé Está muy cansada por el esfuerzo Sí, sí, sí Son trescientos pesos de la cosa Ven el sábado Quizá pueda decirte algo más El sábado Sí No hay bronca El sábado se lo revivo ¡Poncho! ¡Viejo! ¡Ya terminé! Venita, ¿qué pasó? Me dijo la divina que a mi hijo está muerto Que se ahogó No es así, madrecita No digas No pienses No reconoce, ¿verdad? Soy el transvesti de la otra noche Les tenía una foto de su hijo Si se acuerdan Sí, sí Ya sé quién eres Siéntate, siéntate ¿Verdad que tú sabes algo de mi hijo? La semana pasada un amigo lo vio en el metro de San Pedro de los Pinos Está sucio, está flaco, pero... Pero está vivo ¿Sí lo vio vivo? Sí Sí, lo trae un tipo como de... Como de veinticinco años Trae también a otros chavitos Parece que los obliga a pedir limosno Y a veces estén los maltrato Ay, Dios mío Eres muy bueno, muchas gracias Yo voy a ese metro de San Pedro de los Pinos A ver si lo encuentro No, yo te acompaño Espérame, viejo Ahorita regresamos, ¿eh? Atiende al señor, mi hija Y cuídame, tu hermano Vámonos Yo también me voy Dile a tu mamá que mande cartas a la tele Así pues más gente puede ayudar a encontrarlo, ¿no? Sí, es buena idea Bueno, si sea algo más, yo regreso Ok Cuida tu hermanito No voy a decir que se pierda también, ¿eh? Sí Bye ¡Cris! ¿Y encontraron a nuestro hermanito? ¿Y encontraron a nuestro hermanito? Disculpen, señoritas, ¿no me hizo este niño? Y se llama Gilberto Cristiano con Álvarez Si lo llegan a ver es bajito Trae una camisa de cuadritos Con café, con un pantalón de mezclilla Y unos zapatitos negros Cualquier cosa, cierra el café Claro que sí Gracias Es como de este tamaño Trae una camisita de café Y unos pantalón de mezclilla Es mudo Muchas gracias 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 ¿Qué pasó, vieja? ¿Cómo te estoy? Bueno, gracias No sé, San Diego Vamos a ver que vamos a encontrarlo Vamos a seguir buscándolo allá adentro Sí, no hay que perder la esperanza, hijo Vamos a encontrarlo Vente Si alguno de ustedes Ustedes tienen noticias del pequeño Gilberto Cristian Rendón Que ahora tiene 10 años Comuníquese con nosotros Y van a reunir a Cristian con su familia En estos momentos La foto está apareciendo en su pantalla Mujer Mujer Belleza plena Que engalante Gracias.